¿Quién es el Bukele chileno? Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Los políticos, diputados, legisladores, presidentes de la república que quieren combatir la corrupción, el mal manejo de la cosa pública y cuanto manoseo a las arcas del estado, lo hacen desde sus escenarios, desde sus puestos de gobierno. Un claro ejemplo es el presidente Nayib Bukele con su 86% de aceptación popular, que según la encuestadora Sid Gallup, lo ubica como el presidente mejor evaluado en toda Latinoamérica. Es por ello que tomando este ejemplo de gobernar para la gente, los salvadoreños damos por acertada la exclamación de intolerancia a la delincuencia en Chile de parte de Gasper Rivas, el autodenominado Bukele chileno. Escuchemos a este diputado del Partido de la Gente. Perseguir a los delincuentes, a las lacras que destruyen nuestra sociedad, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. El partido de la gente quiere hacerlo. Y yo, en lo personal, que he invitado a mis colegas parlamentarios a unirse a esta iniciativa, tomo hoy día este trabajo sucio, pero necesario, dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea. Por eso, hoy día he traído esto. Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Y aquí está el comisario. Y aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, lo digo en serio, porque hoy matan a la gente, y aunque tenga que entregar mi vida con un tiro en la nuca, voy a combatir esas lacras asquerosas. Gracias.